Hoy se ha presentado el programa de actividades de verano que se van a realizar en el Museo Arqueológico de Alicante. A partir de mañana, viernes 1 de julio, el museo abrirá sus puertas en horario ininterrumpido de 10 de la mañana a 11 de la noche, de martes a domingo. El día es una iniciativa innovadora en España y muy posiblemente en un contexto más amplio, ya que no nos consta que se haya puesto en marcha un proyecto así en otros museos de similares características en Europa. Así, la diputada de Cultura Julia Parra, el director del MARC Manuel Olcina y el director gerente de la Fundación del Museo José Alberto Cortés han presentado las distintas actividades complementarias que se van a realizar en verano y el nuevo horario de apertura del museo, que se mantendrá hasta el próximo 18 de julio. Pero en los yacimientos y en los monumentos se mantiene el horario de 9 a 1 y de 6 de la tarde a 9 de la noche para evitar las horas de exposición solar. El MARC se suma un año más a la noche en blanco de los Museos de España, la cual se celebrará el 15 de julio y permanecerá abierto hasta las 12 de la medianoche. Además, se han aprobado otras iniciativas para complementar la temporada estival, como la Exposición Internacional Gladiadores Héroes del Coliseo, en la que se realizarán representaciones teatrales tanto en los jardines del museo como en los yacimientos de Lucentum. Este conjunto de ocho representaciones comenzará a partir del 16 de julio y durará hasta octubre. De nuevo iremos de la mano de la Asociación Hispania Romana, a quien agradezco la programación desarrollada para la recreación y para la divulgación histórica de la época romana clásica. Para el público infantil, el 4 de julio comienza veranea en el MARC, donde se realizarán talleres y visitas comentadas, dirigidas a niños entre 6 y 14 años, en horario de 9 a 2 de la tarde. Estas actividades finalizarán el próximo 26 de agosto.